Minecraft es hogar de muchas criaturas extrañas y hostiles, muchas de ellas siendo monstruos que solemos ver en diversas obras de ficción y otros siendo completamente originales del juego. Y algunos de estos monstruos son los Piglins, mobs hostiles que reemplazaron a los zombie pigmans en la actualización 1.16. Sin embargo, los Piglins tienen una característica muy extraña, y es que estos mobs por alguna extraña razón les temen bastante al fuego de color azul. Pero, ¿por qué los Piglins le tienen miedo a este fuego? Para poder descubrir este misterio debemos analizar qué es el fuego azul. El fuego azul fue un elemento agregado en la actualización 1.16, llamado realmente fuego de alma. El fuego de alma no se diferencia bastante del fuego normal, pues lo único en lo que se distingue es que el fuego de alma ilumina mucho menos que el fuego normal y este no es capaz de fundir bloques de nieve y hielo. Pero, ¿por qué los Piglins les tienen miedo? El fuego de alma se genera con los bloques de arena de alma y tierra de alma, bloques que únicamente se encuentran en el nether o inframundo. Se podría decir que ambos bloques están hechos literalmente de almas, posiblemente humanas, por el hecho de que en su estructura se ven unas caras de sufrimiento, mientras que en la tierra de almas, si bien apenas se puede distinguir lo que hay en su estructura, esto tiene una apariencia espectral basándonos en algunos diseños referentes a las cosas espectrales como el resultado de un espectrograma. Incluso, la tierra de almas puede crearse a base y únicamente de la arena de almas. Así que es evidente pensar que dentro de ambos bloques podrían habitar almas, almas que fueron al infierno y esta sería la razón por la que avanzamos muy lento al caminar sobre ellos, no solo con nosotros sino también con algunos mobs como los lepismas y endermites. Así que tomando en cuenta que la arena y tierra de almas son bloques que tienen almas atrapadas, seguramente el fuego de almas no es más que fuego generado por las propias almas atrapadas y esta puede ser la razón por la que los piglins le temen bastante. Los piglins saben que el fuego de almas es algo generado por las almas que quedaron atrapadas en el infierno, pero ellos no saben de lo que es capaz este fenómeno generado por aquellas almas. Los piglins tienen miedo de que el fuego de almas sea capaz de hacerles daño y no hablo de algún daño físico, pues tanto nosotros como casi cualquier mob el fuego de almas actúa exactamente de la misma forma que el fuego normal cuando nos daña, incluso su color cambia a este tipo de fuego, tal vez porque el fuego deja de estar en contacto con las almas atrapadas para ahora estar en contacto con nuestro cuerpo, actuando con total normalidad. Sin embargo, es posible que los piglins al no tener conocimiento de lo que es capaz de hacer el fuego de almas, pero que si saben como es que se genera, ellos temen que este fuego sea capaz de hacer algo catastrófico, algo como posiblemente liberar las almas que se encuentran dentro de esos bloques, los cuales, como ya dije, son almas que quedaron atrapadas dentro del infierno, posiblemente por unos enemigos. ¿Y quiénes son los enemigos más comunes del nether? Los piglins. Bueno, esta es la razón por la que pienso yo que los piglins les tengan un miedo excesivo al fuego de almas, simplemente porque al saber cómo es que este se genera, no saben de lo que es capaz de hacerles. Si es la primera vez que ves nuestro contenido, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que YouTube te avise siempre y cuando subamos un nuevo video. Y si el video te gustó, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos para ayudarnos a hacer crecer mucho más esta comunidad. Les ha hablado Playmax y nos vemos en un siguiente video. Adiós. Chau. Chau.